Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, lo mejor de la música y bueno, el otro canal también Federico Alvillo. Este video lo voy a subir a los dos canales y bueno, como dice el título, recordando un poco mis cosas, mi experiencia como músico, mis comienzos y también cuando tuve la suerte de conocer al maestro Daniel Toro, así que se los quería compartir, la sabiduría que tenía ese hombre, los consejos que nos dio siendo adolescentes, así que bueno, mi fuerte es el teclado, comencé como tecladista, aprendí teclado a los 12 años, más o menos en el año 94, 95 y bueno, después ya entré al secundario y aprendí un poco de guitarra, ya por mis propios medios, digamos, busqué los acordes y como tenía un poco ya de idea y oído sobre todo, comencé a aprender guitarra, conocí otros chicos de otros cursos, digamos, en el colegio que también tocaban, así que bueno, un día tuvimos la idea de armar un grupo y comenzó como nada, digamos, como siempre comienzan esos grupos de colegio, cuando uno es chico, con muchas ganas, había que caminar mucho para ensayar, los horarios, para ir a los lugares, que nos lleven, que nos traigan, que nos vayan a buscar, más o menos teníamos 16 años, una cosa así, y yo siempre con el teclado, yo tocaba el teclado en ese grupo, otros chicos tocaban la guitarra y el bajo, teníamos un solo músico de atrás, digamos, un baterista, el baterista iba a séptimo grado, del mismo colegio, la normal, de aquí de Salta, así que éramos todos chicos, así que bueno, el grupo se llama Sentimiento, buscamos gente que nos armonice, que nos empiece a corregir un poco el tema del canto, la vocalización, que nos pase los temas, las voces para ser un poco más profesional, digamos, y bueno, uno de los chicos que cantaba con nosotros vivía en el barrio Docente, que ahí es donde vivía Daniel Toro, así que yo a Daniel ya lo veía desde antes, porque mi papá también canta, así que ellos se encontraban, digamos, un par de veces fuimos a su casa, Daniel Toro le quería pasar unas canciones para que él las cante, ¿sí? Hoy te recuerdo, mi amor, qué lástima, ya sin cariño, quizás un recorso de los francistes por mis penas, que con mi vida teña, se cruzó la sombra de una mentira, yo, yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz, que vos se relave en tus cabezas, que hermoso, que hermoso, que hermoso, todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti, hoy me voy lejos de ti, en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir, no sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor pero en mí perdurarás tal vez a otro amor te entregarás pero olvidarte de mí no podrás lograr jamás si alguna vez se pusenta el vino del dolor te hace llorar ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido que no se marchice tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad esa realidad que me hizo tanto daño que me dio tanto dolor ya no te quiero pero que te sentiste lido sin fuerzas, sin ganas de amar por eso lo he hecho de haber aguantado de pie el dolor, la mentira Amor, no quiero verte llorar pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás yo sé que de mí te acordarás sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad sé que me miente tu boca antes prefiero morir antes prefiero morir antes prefiero morir así que bueno en una de esas estaban preparando para ir a ensayar a la casa del baterista y lo cruzamos a Daniel Toro venía caminando y lo saludamos le dijimos ¿cómo es Daniel? ¿cómo está? ¿qué tal? bien él se acercó nos saludó le dijimos que teníamos un grupo sí que estamos formando un grupo así que nos felicitó nos dijo que sigamos adelante que bueno que hagamos las cosas bien y nos despedimos de él y ya se estaba yendo él tres metros más allá se da vuelta y nos dice así como armonizan las voces armonizan los caracteres así que y se dio vuelta y se fue y nosotros quedamos ahí pensando la frase digamos y bueno cuánta razón tiene ¿no? porque muchos grupos se desarman por eso ¿no? por empieza y después hay peleas y bueno eso debilita cansa ya no tiene las mismas ganas digamos de seguir cantando con ese grupo con esa gente así que es muy importante llevarse bien ¿no? en el tema del grupo así que bueno a ver vamos a hacer una canción muy conocida de Daniel así como para una carta mi amor solo una carta que me cuente detalles de tu vida la gente que conoces los sueños que te habitan y me recuerda el llanto de nuestra despedida una carta que diga que me extrañas más allá de todos los sentidos y que a pesar del tiempo que para todos pasa no hay tiempo entre nosotros no olvido ni distancias escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor color ausencias escríbeme poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso que se me vuelve abrazo Jesús abrazo tuyo una carta mi amor solo una carta que me empañe los ojos de alegrías una carta que diga que me extrañas que me quieres y que sigue siendo mía solo mía siempre mía una carta mi amor una carta mi amor una carta mi amor mi amor bueno una hermosa canción de Daniel Toro escríbeme una carta y bueno estaba un día en la Piatonal de Salta yo en la Piatonal Florida sentado tocando mi guitarra y se acerca un hombre que era campanero en ese momento digamos pero me contaba que él había sido repartidor de cartas en esos años digamos en Salta así que él me contó él llevaba cuando Daniel Toro estaba en Córdoba él llevaba las cartas que él mandaba para su mujer él las entregaba justo tenía esa zona ese sector así que bueno él me contó ¿sabes por qué? dice con tinta de violetas la letra de una carta y bueno me contó que al correo había llegado una partida de lapiceras de bolígrafos para la gente que trabajaba ¿no es cierto? para todo el personal digamos era siempre habían tenido azul y llegó una partida de lapiceras de color violeta la tinta era de color violeta entonces cuando este señor iba a entregar las cartas estaba escrito con ese o sea la parte de afuera del sobre lo que escribía el correo venía con ese color de tinta tinta de violeta entonces bueno eso eso me contaron también la historia esa así que bueno este es una lamentable pérdida la de Daniel Toro por su lo mucho que le dio al folclore al canto a la poesía era una persona muy inteligente muy con mucha sabiduría como ya lo dije era muy hermoso hablar con él aunque sea dos palabras siempre te daba algún consejo y así le había pasado a muchos cantantes de aquí de Salta así que bueno es un lindo recuerdo yo bueno después de ese grupo seguí seguí con con el teclado aquí en Salta ahora se llama el patio Balcarce pero en ese momento año 99 2000 recién estaba comenzando así que acompañaba yo una una joven solista bueno éramos todos jóvenes tocábamos en 4 o 5 lugares de la Balcarce por noche así que anduve por muchas peñas digamos tocando el teclado por la panadería cuando era de 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 Teruel de Mario Teruel quien más estaba la peña de Paola Arias la peña que puso también Jimena Teruel después la hija de Mario Teruel muchísimos lugares rincón de los amigos teníamos para ir toda la noche de un lugar a otro cantando y tocando así que bueno bueno después tuve la suerte de conocer mucho tuve la suerte de conocer mucha gente digamos conocida a nivel nacional internacionalmente también seguro ya voy a poner unas fotos ahí personas con las que compartimos en algún momento en alguna escena algún lugar algún escenario con María Marta Sierra Lima con Gerardo López antes que desaparezca con Gerardo López con Miquín Salazar con Paola Arias con con mucha gente y bueno y les cuento que bueno actualmente soy tecladista de Ricky Maravilla aquí en en el norte digamos en Salta cuando él viene para acá hay que hacer alguna gira por Jujuy Santiago Tucumán toda esa zona Bolivia estamos los músicos aquí en Salta así que bueno tengo la suerte de de estar ahí y bueno ya me estoy dedicando más a la parte solista digamos a cantar ¿sí? ya no acompañar a nadie yo creo que con Ricky ya ahí termina la parte de acompañar a otra gente ¿no? ya me voy a dedicar de lleno a lo que sería mi canto ¿sí? por ahí mis composiciones tengo ahí unas letras por ahí el folclore o la música romántica que es lo que me gusta ¿no? así que bueno ahí les conté un poco del personaje de Salta de Daniel Toro y un poco de mí ¿sí? para los que no me conocían mi nombre es Federico Arvillo de aquí de la provincia de Salta Argentina y bueno vamos a hacer otra pequeña canción Quédate en mí que este amor no termine pequeña Quédate en mí y te lo pido por Dios Quédate en mí te lo pido con llanto en los ojos que este sueño de amarnos no muera como mueren las hojas de otoño que rodando se van hacia el mundo del olvido sin luz y sin Dios quédate no 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 te asomes a ver el otoño no 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 te puedes marchar con la pena de abrir no 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 me puedes dejar como un viejo retrato de nadie quédate en mí te lo pido por Dios quédate 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 en mí te lo pido por Dios quédate en mí te lo pido por Dios bueno gente espero que les haya gustado este video y bueno suscríbanse al canal dejen sus comentarios serán todos bienvenidos y bueno muchísimas gracias adiós